De las herramientas de comunicación que cada uno saca, la parte que es más útil, para mí, con diferencia, la conferencia es una de las más útiles. Podríamos crear una conferencia ahora, únicamente para que vieseis la facilidad con que creamos una conferencia de tres personas, y podríamos incluso involucrar a alguien, ¿no?, de algún color. Vamos a hacer, pero vamos, que es algo que… Ah, José, vale, entiendo. Vamos a… No, pero en la regla de tres… Ponemos Ayuntamiento de Hermoa. No, pero en la regla de tres… Vamos a llamar Ayuntamiento de Hermoa. Participantes, ponemos… Además, me lo merezco, ¿verdad? Perdón, ahora salía. 6, 20… 6, 1, 6. ¿Quién es? 20, 74, 6, 4, 9, 7, 8, 9, 10, 40, 50, 0, 1. Incluso podríamos poner la dirección de correo electrónico y antes de la conferencia enviaría un correo electrónico avisando que se va a hacer. Y acercamos. Vale, entonces, ¿dónde está? ¿Se ha creado? Entonces, ahora daríamos, hemos metido a tres personas, al que establece la conferencia, a José López, que es un compañero que está en Zamudio, en la oficina, y a Rosalía. Gracias. Por favor, pulse uno para entrar, o dos para rechazar. Por favor, pulse uno para entrar, o dos para rechazar. Para escuchar el menú, pulse, astrisco, y a continuación, uno, en todo momento durante la conferencia. Usted es de momento el único participante de esta conferencia. Por favor, espere hasta que otros participantes se unan a la conferencia. Que son momentos difíciles. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Estás en directo. Sí, porque marca el uno, salía, y escucha la... Sí, te lo has descolgado, está bien, pero para el uno. Te sigue dando un mensajito, y ahí. ¿Veis? Menos más que hemos hecho ante la otra, ¿eh? Que me lo cuenta. Y José, José estás ahí, ¿verdad? José. O sea, habla mucho que no está saliendo bien. Hola, pero ¿me escucháis bien vosotros? Sí, sí, te escuchamos, estamos muy bien. ¿Quieres que envíe vídeo? Espérate, porque estamos en una multiconferencia ahora, en este caso probamos la parte de vídeo, que es la que nos queda ya. Ya, con hecho, terminamos ya de aburrir completamente. Yo veo aquí que hay dos personas que no se han unido todavía. Sí, pero Juan Hidalgo, que estará en una reunión o algo, y no ha colgado, y Rosalía, que se ha descolgado, pero no ha querido atender. Sí, yo tengo, Rosalía, un 616. Este sería el... ¿Pongo así? Sí, está bien. Te va a volver a sonar. Has colgado, ¿no? Ya, has colgado. 616. Te está llamando al primero, ¿eh? Sí. Te está llamando. Descuelga muy bien y mató. Primero descuelga y luego... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Está regalando un mensaje. Como que está comprado un poco, ¿no? Vale. Muy bien, bueno. Realmente una conferencia es tan fácil como coge e incorpora. Ahora sí queremos... Si queremos... Voy a poner en mute a Rosalía, ya. Si veis, José, desde allí he notado que Rosalía estaba... El móvil de Rosalía se estaba acoplando y la ha puesto en mute. Ella oye, pero no... Podríamos incorporar a cualquier otro, ¿eh? Bueno, simplemente voy a introducir aquí el número que fuera. Podríamos incorporar a... No lo vamos a probar, no vaya a ser que salga mal. Pues ya... Vale, entonces terminamos la conferencia. Usted ha sido desconectado de la conferencia. Adiós. Un poco cortante. He empezado por desconectarme a mí. Entonces ya es lo último. Incluso normalmente cuando... Cuando seleccionamos en el Outlook, una audioconferencia, el sistema a través del Outlook, del correo electrónico, hace una llamada automática. Y si tenemos que la reunión, la conferencia, se va a realizar de 10 a 11, el sistema, que parece que es alemán, directamente te cuelga y te dice diciéndote adiós. Eso lo hemos aprendido sobre la marcha. Gracias. ¿Está claro, no? Vale, pues empezamos a... Ahora vamos a hacer... ¿Eh? ¿Eh? Gracias por ver el video.